Muy buenas a todos, hoy continuamos con el Until Dawn, por donde lo dejamos la última vez, que fue ya al final del capítulo 5. Hoy intentaremos, bueno, hoy nos pasaremos el capítulo 5 e intentaremos llegar lo más lejos posible en el capítulo 6, dentro de la duración que suelen tener mis vídeos, que es entre 45 minutos y una hora. Por lo tanto, empezamos ya. Nos habíamos quedado aquí en el jacuzzi, por lo tanto, vamos a investigar. Acordémonos que la última vez que habíamos estado aquí en el jacuzzi, había un tío que nos estaba mirando. Bueno, pues vamos a pillar el objeto ese. Bueno, vamos a investigar esto. ¿En serio? El que haya hecho esto se queda sin regalo de Navidad. En serio. No mola, chicos. No mola nada. En fin. Aquí vemos un globito. A ver, vamos a ir primero para la puerta del fondo. Vale, aquí se puede abrir. Pero antes de abrir... A ver si se puede ir para abajo. Vale, por aquí no se puede ir. Vale, pues nada. Vamos a abrir la puerta. Está muy, muy oscuro. Vale, a ver, no tanto. El reloj. Iba a decir lo mismo, maldito reloj. Es que estoy jugando con los cascos y me ha sonado aquí y casi me ha dado un infarto. ¿Chris? ¿Mike? ¿Emily? Se os está yendo de las manos, ¿vale? Me parto de la risa. Mira esa me toalla por la casa. Genial. Pero ahora quiero que paréis. ¿Vale? ¿No es suficiente? Los globos indican el camino a seguir, más o menos. Porque tienen como flechas. Uy, uno se ha soltado. Están indicando el camino a seguir. ¿Podéis devolverme la ropa, por favor, o tengo que ir en toalla el resto del fin de semana? Estoy mirando por aquí si hay algo. Vale, pues en toalla. ¿Estáis en la cocina? ¿Preparándome algo? Esta foto ya la vimos en su día. Supongo que no habrá nada nuevo, excepto los globos, claro. Vale, si queríais asustarme. Enhorabuena. ¿Lo conseguisteis? Más globos. ¿Dónde estáis? Vaya, qué raro es esto. Y aquí tenemos al señor Platas. ¡Eh! Vale, chicos, basta ya. Estoy harta de esto. Se me hace muy raro que estéis tan callados. Hola, Samantha. ¿Me buscabas? Vaya, creo que no has tenido mucha suerte, Samantha. Solo vas a ver lo que yo quiera que veas. Y tengo mucho que enseñarte. ¿Qué es lo que pasa? Abre los ojos. ¡Oh, Dios mío! Es muy guapo, ¿verdad? Pero no hay igual. Un pajarillo hermoso. ¿Qué? ¿Por qué? ¿Crees que tiene alguna idea de lo que le espera? ¿Crees que esos fueron los últimos momentos de felicidad en su vida? ¿Qué es esto? ¿Y tú por qué miras? ¡Jos! ¿Cómo te hace sentir esto? ¡Dios mío! ¿Pero qué has hecho? Voy a darte diez segundos. Nueve. Ocho. ¡No, no, no, no! Siete. ¡Por favor, no! ¡Sam! ¡No! ¡Sam! ¡No! ¡Correr! ¡Venga, va! ¡Pierda, mierda, mierda! ¡Faltar! ¡No! ¡Coder! ¡Vas a intentar huir por un rato! ¡No me jodas, no hay pobos! 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 Si me hubiera escondido, por ejemplo. Oh, madre mía. Qué pinta tiene esto. Oh, madre mía. Corred. Bueno, me he pillado. Al final me he pillado. Vaya, ha sido muy emocionante, ¿no crees? Bien hecho. Capítulo 5. Parece que tu juego marcha viento en popa. Sí. Después de todo el esfuerzo, en intentar comprender la fuente de tus miedos, vas tú y lo empleas para el mal. Tu miedo abrumador, de las cosas que están muertas, te has puesto en contra de la gente a la que deseas atormentar desesperadamente. ¿Ha merecido la pena? No. 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 No lo hagas, por favor. No. No lo hagas con tanto. Ay, inspirado. Dios mío, hay que largarse de aquí. No entiendo qué es lo que ha pasado. Ay, psicópata. No, no. Esto no es normal. Tenemos que buscar ayuda. ¿Hola? Chicos. Hola, Samantha. ¿Me buscabas? Deberíamos buscar a los demás. Mike y Jess estarán haciendo el 69 y Sam va a saber dónde... Creo que está en el refugio. ¿Qué hacemos aquí hablando todavía? ¡Vamos! ¡Mira! Una torre vigía. ¡Ah! Matt, ¿qué es eso? ¿Y yo qué sé? Estos se acabaron aquí. Me encanta el capítulo de... ¡Ah! 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 Estos se acabaron aquí. Con calma, va. ¡Ah! ¡Ah! Tranquila. ¡Ah! 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 No, no, no. Nos van a hacer más. ¡Ah! 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 Cuidado con los ciervos. ¡Ah! 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 Podría... haber elegido no matarlo, pero lo he matado. ¡Eh! ¡Vuelve aquí! ¡Ah! 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 Agarro saliente. ¡No! ¡Oh! Me he equivocado. Le he dado al... al triángulo y al cuadrado a la vez. ¡Perfecto! ¡Ay! 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 No... ¡Ay, no! ¡Ay, no! ¡Ay! Uy, se lo llevan encima. ¡Ay! ¡Oh Dios mío! ¿Qué hago? ¿Qué hago ahora? ¡Madre mía! Lo que puede causar equivocarte en un botón, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Madre mía! Vale, vale, vale Vamos, vamos, Matt. Está llegada la torre de control, ella sola. Y ojo. ¿Qué coño? ¿Tótem? Sí. Tótem de orientación. Vamos, que tiene que dejar la pistola encima de la mesa. Las luces se entienden y se apagan como quieren. Aquí hay una escalera. Vamos a ver si podemos subir por ella. Sí, parece que sí que sí. Hay otra escalera aquí. Hace un frío de cojones. Aquí hay, pero ahí detrás no hay nada, ¿no? Pues vamos para arriba. Hola. Sí, madre mía. A ver, vamos a ver. Joder. Bueno, hemos encontrado la pista de Hanna. Parece que la radio no funciona. General, no hay electricidad. Debe de haber un interruptor por aquí o algo. Evidentemente. Bueno, aquí no hay nada. Pues vamos por la puerta de fuera. Aquí hay un interruptor, se supone. Una caja de fusibles. A ver, antes de entrar vamos a dar la vuelta a esto. A ver si hay algo por aquí fuera. Aquí por ejemplo hay otra, como otra caja de fusibles, pero... No, vale, es una bengala. Y vimos en un tótem que era recomendable usarla. Pero... Allá vamos. Hostia, a ver, un momento. Vale. Lo puedo ver. Eh... Las gemelas, ¿no? Aquí. Era de consejo. Era uno de estos. Claro, en este caso se lo daba... Se lo daban. Ella... Se lo daba. Entonces, se lo daba a Matt. Y claro, aquí... Vamos a guardarlo. Vamos a guardarlo. Quizá con el... Con la bengala esta traemos al tío. Hemos provocado un efecto mariposa, eso sí. Se supone que hemos seguido el consejo, aunque Matt esté muerto. Vamos a usar la impresora primero de todo. Bueno, un fax, no sabemos. Otra pista. A ver, vamos a ver si saca otra ya hoja. No, ya no. Bueno. A ver si va a la radio. ¿Otra vez? ¿Hola? ¿Hay alguien? ¿Hola? Por favor, si estás ahí, di algo. Por favor, ayuda. Cambio y corto. Mierda. ¿Hola? Dios, menos mal. Por favor, necesitamos ayuda. Hola, ¿alguien intenta establecer contacto? Aquí el servicio de guardaboscas del condado de Blackwood. Su señal es poco estable. Por favor, hable clara y pausadamente. Cambio. Por favor, por favor, ayúdenos. Dios, estamos atrapados en el monte Blackwood. Y hay un psicópata. Si le está oyendo, por favor, repita el mensaje. No consigo entender lo que dice el cambio. Ayuda, por favor. Hola. Puede identificarse, por favor. Cambio. A ver, vamos a obedecer. Oh, Dios mío, vale. Soy... Mi nombre es Emili. Hola. No logro entenderla. Por favor, repita el mensaje. Cambio. Vamos a insistir. Vamos a morir, ¿va? Oh, Dios. Por favor, vamos a morir aquí arriba. Si no viene alguien a buscarnos, hay un loco suelto. ¡No me oyen! Pues parece ser que no le digo. Y ojo. La recibo. Hombre. Señorita, por favor, no abandonen su posición. Enviaremos helicópteros a buscarlos en cuanto a su amanecador de la venta. Cambio. ¿Qué? ¿Cuándo, cuándo es eso? A amanecer lo antes posible. No, está en la maneta. Cambio. Cuidado. ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! ¡No, Dios mío! Bueno, se está haciendo que caiga la torre, ¿no? ¡Ay, madre! ¡Oh, Dios mío! ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Suscríbete! ¡Mierda! ¡Mierda! ¡No! 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 ¿Y Emily puede ser que haya acabado aplastada? ¡No lo estaba arriba! No lo sé, no la he visto. Tal vez haya vuelto a bajar. ¡Yo tampoco la he visto! Volvemos a refugio. ¡Ah! ¿Has visto eso? ¡Joder! ¿Qué coño está pasando aquí? Vamos a ver. ¿Esto es lo mismo? Otra vez. Tío, no va a ser que haya alguna pista dejada... ...por Sam. ¡Chris! ¿Qué? Chris, quería decirte que lo que ha pasado en el cobertizo... ...sé muy bien lo duro que ha sido. ¡Yo será tu amigo! ¡Déjalo, Ashley! ¡No! ¡Quiero decir gracias! ¡Gracias por salvarme la vida! ¿Ash, qué iba a hacer yo? ¿No podía permitir que te pasase nada? ¡No podía! Solo estas son cosas que ya hemos visto antes... O sea, no sé si vale... ...merece la pena venir e investigar otra vez por aquí, porque... ...en teoría esto ya lo hemos visto todo. Pero vamos a seguir. No hay ninguna pista por aquí. Parece ser que no. Pedazo de casa, por cierto. Incluso con... ...con... ...con... ...hay una puerta aquí, pero... ...hay otra aquí. Bueno, vamos primero a la primera, ¿va? ...no es nada bueno. Eso... Eso da muy mal rollo. Ya no deja. A ver, pues sí que da mal rollo. Entre fantasmas y asesinos, vaya a casa. Un momento. ¿Has visto eso? Eh... Ver el qué. Eso, Chris, eso. ¿Y qué coño era eso? Era... Era algo translúcido, como un... ...fantasma. Ah, Dios. Va, en serio. ¿Por qué no me crees? He dicho que lo he visto, es que mi palabra no cuenta. Esta noche ha sido un infierno. Tu mente está agotada. La mía también. No... No me fío ni de lo que yo he visto. Vamos a insistir, porque yo también lo he visto. No, te equivocas. Lo he visto. Estoy segura, Chris. Vale, vale. Puede que... ...tal vez... ...hayas visto algo. No... ...no perdamos la cabeza. ¿Nos estamos volviendo locos? Es el único lugar que nos queda por mirar. ¿Y si nos reunimos con los demás? ¿Y... ¿Y si Sam nos necesita? ¿Y si tiene problemas? ¡Oh, Dios! Vámonos. Encima, les conduce a vayas sitios. Madre mía. Me gustaría poder volver para atrás. Vale, este. Esta no se puede abrir. Ahora lejos solo a él con el fantasma. Nada. Aquí no hay nada. Seguimos, va. Por abajo. Se ha escuchado una cajita de música. Más ruidos. ¡Eh! ¡Eita ya! ¡Tienes que estar de coña! ¡¿Qué cojones está pasando?! ¡Oh! ¡Oh, Dios! ¡Qué susto! ¿Te has chocado con eso o no? ¿Te has chocado? Yo no... No lo creo. Es decir, no lo sé. ¿Cómo ha acabado siendo todo tan surrealista? Puertas que se cierran. Sonas velas que se... Mira. Mira, 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 Chris. Se ve por las ventanas. ¿El qué? ¿Mini muebles? ¡No! Es toda una escena con muñecas y cosas. Sí. A ver. Ahora falta una llave para poder jugar con ella. Pues hay que buscar la llave. Oye, Chris, 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 el fantasma. ¿Qué? ¿No lo has visto? No. ¿Estabas mirando el móvil, idiota? ¿Qué tuiteabas? Hashtag tenemos a un puto fantasma encima. Chris, cálmate. ¿Vale? Aquí no hay ningún fantasma. ¿Qué fantasma iba a haber? Tan solo estás asustada por lo que pasó con Dios. No estás prestando atención. Lo he visto. Era un fantasma que se parecía a Hannah. Se parecía a Hannah. O tal vez, a ver... Joder, ¿as crees que nos siguen por una sesión de espiritismo? No sé, quizás. Pues no, porque los fantasmas no existen, ¿vale? Vale. ¿Quién nos habló durante la sesión, Chris? No lo sé. ¿Qué ha pasado? ¿Cómo puede salir volando un cuadro de la pared? Antes de ir ahí, vamos a ir por aquí. Por si hay algo que no hayamos visto. Aquí es donde se perdió el rastro Sam. Pues ahora sí que vamos a ir por aquí, donde ha caído el cuadro. Aquí tenemos la llave. ¿Lo ves? ¡Oh, Dios mío! ¡Allí! ¡Mira allí, Chris! ¡No me digas que no has visto eso! ¡Eso es! ¡Lo ves! ¡Eso es! ¡Sí, lo ves! ¡No sé! Yo, 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 yo solo... ¡Esto es de locos! Chris, nos indica el camino. Sí, sí, nos indica el camino, pero yo voy a ir por aquí un momento a ver. Y la puerta también está cerrada. Da un poco mal el rollito jugar esto a las dos de la madrugada, pero bueno, es divertido. Vamos a la casita de muñecas. A ver, ¿qué hay? Espera, 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 espera. Oye, 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 oye. ¿Qué está pasando aquí? ¡Oh, Dios! Es como... No es como nada, somos nosotros. Escondidos esperando a Hannah. El año pasado. Pero, es muy preciso. Es decir, yo estaba ahí sentada. Matt estaba justo ahí. Esto es obra de alguien que estuvo ahí. O alguien, o algo que nos estuvo observando. Puede que sea una advertencia. Creo que alguien... Creo que alguien ha puesto eso ahí para volvernos locos. No, tiene que ser el fantasma. Intenta decirnos que ese psicópata mató a Hannah y a Ben. Me parece que es ese cabrón que intenta volvernos locos. ¿Y por qué haría él todo esto, Chris? Intenta decirnos que vendrá por todos nosotros. ¡Ah! 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 Y aquí hay muchas cosas. A ver, esto es como un diario. Es... Es el diario de Hannah. Vamos a chafaredarlo, claro. Estaremos todos juntos aquí, en la montaña. Seguro que será genial. Cálidas hogueras, saunas... ¡Oh, Dios mío, Mai! Me hace tanta ilusión estar con él. ¡No puedo leerlo! Es muy triste, Chris. Ojo. ¿Qué ha sido eso? Venía de allí. Es la puerta que antes ha abierto. Que ha salido un muro de abajo. Veamos esta sala. ¡Coño! ¡Madre mía! ¡Oh, Chris! ¡Chris! Nada. Pero si lo has visto, Chris. En serio. He visto... Algo. Pero, ¿dónde se ha metido? ¿Todo se ha metido? Es que estaría corriendo montaña abajo. Me hubiera tirado... Por el teleférico yo solo. Mira, aquí hay una cámara de vídeo. Esa es la cámara oculta. La cámara de vídeo oculta entra en unas cajas. ¿Puede ser ese tipo? Supongo que tendría sentido. No me gusta que me observen. Mejor. ¡Que te pollen! Mejor ahora. Unas cosas. Mira esto. No parece tan viejo como otras cosas de aquí. Un catálogo de bombillas industriales. Pero qué raro, ¿no? Mira. Una bombilla está marcada. Tiene mucha potencia. A ver, la bombilla. ¿A qué se refiere? Especifica para proyectores. Ponía. Efecto mariposa. Me la quedo por si acaso. También llega un momento que hemos visto en el tótem de la pistola. Cuando creía que esto no podía dar más miedo. Da muy mal rollo. Pues sí. Más rollito. Uy, qué asco, qué asco. ¿Qué ha sido de eso? ¿Será la caída de la torre? Parece que hay otra habitación aquí detrás. Es enorme. Esto es lo de antes, que hemos visto. Donde iba Sam. ¿Dónde coño estamos ahora? ¿Me estás vacilando? ¿Sabías que estaba aquí? Esto es como otro hotel diferente. No tenía ni idea de que estaba aquí. Por aquí nada. Hay que hablar. No creo que pueda aguantar esto mucho más. Sí, yo también estoy casi al límite. Yo tan solo quería olvidar completamente el año pasado. Realmente, no sé en qué pensaba Hana. Sí, ya sabes lo duro que es estar locamente enamorado de alguien. Genial. Entonces, ¿me estás diciendo que pusimos a una amiga vulnerable en una situación terrible y la hicimos huir para nunca volver a verla? Con empatía. Si fueras tú, ¿qué habrías hecho en su lugar? Nadie quiere ser el centro de las burlas. ¿La gente no se burla de mí? En tu cara. ¿Qué? Chris, la hicimos quedar como una estúpida frente a sus amigos y frente al chico que le gustaba. No me puedo imaginar nada peor. Uy, aquí hay algo. ¡Oh, no! ¿Qué pasa? Es la pulsera de Sam. Y ella no se la quita nunca. ¡Ojo! Hay que encontrarla. Y rápido. Además, es que de vez para abajo, pero aquí hay más cosas. Aquí no, pero aquí sí. Periódicos falsos. ¿Estos son falsos? ¿Por qué alguien haría periódicos falsos? Sí, es una pregunta muy buena. ¿Sabes qué? Paso. ¿As? No, ya estoy harta. No voy a seguir adelante con toda esta pesadilla, Chris. Ashley, lo entiendo, ¿vale? Yo también estoy asustado, pero si Sam está ahí abajo a solas con un loco y nos vamos, sería como matarla nosotros mismos. Si fuera una chica... Venga, va. Con rechazo. Tengo mucho miedo. Lo sé, lo sé, pero... No creo que pueda. No es muy prometedor, ¿eh? Tengo mucho miedo, Chris. Y yo también, pero... Estoy aquí para protegerte. Ojo. ¿Me protegerás tú a mí? Pues claro. Pensaba que habría beso. Vale, venga, acabemos con esto de una vez. Vale. Siguiente. Hay que hablar con Chris. Chris, todo esto me está dando muy mala espina, en serio. ¿El qué? Así que el tipo que hizo los periódicos es el mismo que puso la cámara, ¿no? Sí, creo que sí. Es que... Es como si montase toda esta historia para nosotros. Está viendo cómo damos vueltas y cómo nos asustamos. Es... Es como un puto experimento. Vaya, eso... Eso es... Sí, por raro que sea, eso tiene bastante sentido. ¿Verdad? Bueno. Seguimos. Se puede seguir. Vale, solo por aquí. Aquí hay un puro. No. Pensaba que sería... Baterías y cronómetros. Pensaba que sería un puro de esos. Pilas, interruptores y cronómetros conectados por cable parece que sirven para controlar dispositivos electrónicos a distancia. Perdón. Vale. Un momento. Porque ahora tenemos que elegir por dónde ir. Vale, por aquí al final, ¿no? Ojo. Se ha cerrado la puerta. Aquí tenemos... Algo para ver. Dios, me encanta esto. Ganchos y cadenas. Ensancrentados parece la paralefrenalia propia de un matadero. Dios. ¿Crees que todo esto será... Suyo? A menos que a los Washington les gustase hacer cosas muy raras en su tiempo libre, pues... Sí, seguro. Sí, seguro. Vamos a investigar la habitación un poco. Oh, qué asco. No, tiene que ser una broma. Qué asco. Pues, no será para comer. ¿Por qué coño está ahí? Es como una película gore o algo así. Cerdo muerto. Lo han destripado hace poco. Vale, por aquí no hay nada más. Más pistas. Están todos ahí. Foto de todos los amigos. Que confirma que ha estado vigilando un buen rato. ¿Qué es esto? ¿Una puta lista de asesinatos? ¡Joder! Hay otra puerta aquí, pero vamos a ver un momento donde se ha ido Chris. ¿Aquí no hay nada? A ver. A ver, no sé si por la otra puerta o por aquí. Tendría que haber ido por la otra puerta, creo. ¿Sangre? Sí, debe de ser de Sam. A ver si puedo. No, no lo abras, que quiero ir por la otra puerta. Ya está, pero... ¿Cómo pesa esta mierda? Ten cuidado. Tienes que entrar, ¿eh? No aguanto más. ¡Vamos! ¿Qué pasa? Creo que acabo de ver a Sam. ¿Estás segura? No lo sé, pero creo que deberíamos comprobarlo. Seguro que quien está sangrando ha pasado por aquí. Pongámonos en marcha, ya. Investigar movimiento, venga. Porque quiero ir por la otra puerta. Luego te veo. ¡Sam! ¡Sam! ¡Cris! ¡Cris, estoy atrapada! Tendría que haber ido a la otra sala antes de todo esto. ¡Vamos! ¿Te pillará? ¡Mierda, mierda, mierda, mierda! ¡Chris! ¡Eh, eh, eh! ¡Tranquila! ¡Beludos sustancias! ¡Oh, Dios mío! Sí, ¿verdad? ¿Qué es esa cosa? Es un maniquí. Cálmate. Pero, ¿por qué lleva...? ¿Por qué lleva la ropa de Sam? No tengo ni idea. ¿De dónde coño has sacado eso? Del frigorífico. Sí, eso tiene sentido. ¿Por qué lo has traído contigo? Pensé que no me creerías. Opino que es una mala señal. ¿Para Sam? Para todos, pero sí. Más para Sam. ¡Shh! Tenemos problemas más grandes ahora. ¿Qué pasa? El psicópata, Chris, lo acabo de ver. ¿Qué? ¿Dónde? ¿Dónde está? No lo sé, pero no hagamos ruido. Seguro que aún. Está muy cerca. Genial. ¡Por favor, no! ¡Sam! Creo que por la otra puerta ya no podré ir. Pero bueno, antes de investigar esta... A ver, por aquí. Está cerrada. Vale, pues vamos a donde está Sam. A ver si da tiempo antes de que acabe el video de finalizar. Si no... Lo acabaremos antes de verlo. ¿Qué es? ¡Oh, no! ¿Hola? ¿Sam? ¡Ay, madre! A ver qué pasa. ¡Sam! ¡No está muerta! ¡Oh, joder! ¡No está muerta! ¿Cómo lo sabes? ¡Tambia, respira! ¿Qué? ¿Entonces? ¿Qué le pasa? Está inconsciente. ¡No, no, no! ¡Esto es malo! ¡Muy malo! ¡Adiós! Tengo que sacarla de aquí. ¡Oh, mierda! ¡Ah! ¡Ah! ¡No, atrás! ¡Aléjate de mí! ¡Ah! ¡Ah! ¡No! ¡No, no, no, no! ¡Vive y aprende! ¿Qué? ¡Ah! ¡Ah! ¡Vive! ¡Que ya aprende! ¡Vive y aprende! ¡Ah! 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 ¡Oh, Dios! ¡Asasino de mierda! ¡Oh, mira esto! ¡Vamos a morir, Cris! Aún no estoy preparada para morir. Nadie va a morir hoy. Ojalá pudiera decirte que... ¡Esto no es justo! ¿Qué? ¿Decirme qué? Es muy tarde. Cris, ya no importa. ¿Dónde harías? Dímelo. Siempre estamos evitando el tema. ¡Joder! Es decir, hemos perdido el puto tiempo. No lo hemos perdido. ¿Qué quieres decir? Cada segundo que he pasado contigo ha sido lo único que he querido hacer con mi tiempo. ¿Qué estás diciendo, Cris? Lo siento. Debe decirte lo que siento. Dios, Cris. Ashley, te juro que en cuanto se acabo esto... ¡Oh, Dios! Nueva trampa. ¡Te sacaré de mierda! ¡No te dejaré morir! Hola, mis pequeños sujetos de pruebas. Deberías tenerlo, Ash. Porque esto tiene truco. Cris ya ha tomado hoy una decisión con consecuencias fatales. Ahora, deberá volver a elegir. Cris, puedes usar el arma que tienes delante para disparar a Ash. O puedes suicidarte. Muy bien. El que siga con vida podrá irse. La elección es tuya. No seas tonto, Cris. Pues chicos, os voy a dejar con la intriga para el capítulo de mañana. He completado el tiempo y es una buena manera de acabar. Aunque supongo que no quedará mucho para acabar ese capítulo 6. Pero lo dejamos aquí y mañana continuamos para saber el desenlace de esta elección. Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Hasta luego!